tercera parte recorriendo las calles de caracas hoy primero de enero en esta oportunidad me encuentro aquí en el cementerio mostrándote cómo se encuentran las calles el día de hoy ubicado en el suroeste el mercado popular del cementerio es uno de los mercados más famosos de la ciudad de caracas tal como lo es san andrecito de bogotá o el mercado de seda de beijing en este lugar se consiguen desde la ropa más barata las verduras hortalizas todo tipo de productos más económicos de toda la ciudad aquí la mayoría de las tiendas vienen a hacer sus compras a bajos costos para ir al centro o otros centros comerciales a venderlos a precios mucho más altos difícilmente se puede llegar a ver este lugar sin gente solo lo podemos ver así un primero de enero ya que la gente el día anterior andaba de pachanga pero un día normal esto se encuentra abarrotado de personas ya desde temprano la gente vendiendo sus cachapas sus pequeños sus empanadas y sus desayunos por ejemplo el día de hoy son muy contados los locales que están abiertos como mucho uno o dos vendiendo de desayunos a tempranas horas del día muchos se preguntarán por qué este lugar se llama el cementerio eso es debido a que al final de la avenida principal se encuentra el popular cementerio general del sur desde temprano que estoy manejando en compañía de bueno del piloto anestesia he visto muchos camiones de basura y muchas personas limpiando desde temprano las calles bueno unas se encuentran con mucha basura pero otras se encuentran muy limpias y eso es algo que me gusta ver bastante de mi ciudad ahora voy a dar un recorrido por lo que es todo el cementerio o bueno una gran parte del cementerio y de aquí me dirijo hacia el mercado de coche a ver si el día de hoy se encuentra abierto y le muestro un poco también de este lugar del valle y de coche más basura y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Y como pueden apreciar, las calles están totalmente vacías. Hay muy pocas personas y como pueden ver se encuentran muy limpias. La verdad me gusta, me encanta ver mi ciudad así de limpia. Aquí ya estamos en la bandera, muy cerca del terminal de donde salen todos los autobuses que viajan a las diferentes partes del país. Un día normal esto se ve lleno de mucha gente con sus maletas caminando toda esta cuadra hasta llegar al terminal. Muchísimo tráfico. El día de hoy, bueno, se está súper despejado. Este es el terminal de la bandera. Ahora sí, vamos dirección El Valle. Aquí donde me ven, tengo muchísimo sueño. En la época colonial El Valle fue una región externa de Caracas, considerada del interior. Importante porque, bueno, aquí había muchísimas productoras de café. Hace muchísimos años, este lugar se conectaba con Caracas por medio de un sistema de ferrocarril. ¿Se imaginan ese? Luego de la construcción de la autopista Valle Coche, la misma pasa a ser parte de la capital de Caracas. En el valle están las principales entradas del Forte Tuna, el complejo militar más importante de Venezuela. Hoy el día ha estado súper nublado, no ha salido ni un rayito de sol. Se imaginarán el frío que está pegando en este momento, no es nada normal. No sé si quiere llover, pero el cielo tiene toda la pinta de que nos va a mojar todo. Hay muchas personas que les encanta demasiado el frío, pero yo en lo personal, no sé si yo soy muy caribe, pero a mí me encanta una pepa de sol y el calor caraqueño. Pero el frío, no sé, no me gusta. Sí dirán que soy raro, pero no me gusta mucho el frío. Aquí ya estamos pasando por la estación del metro del Valle, dirección Los Jardines, hasta llegar a Coche a ver si el mercado se encuentra abierto el día de hoy. Aquí en el valle existe un parque cultural llamado Tuna el Fuerte, que es un parque que tiene varios premios internacionales de arquitectura. Se preguntarán por qué, y es porque está hecho con contenedores. Y sí, contenedores, esos que usan en los barcos para transportar mercancías de un lugar a otro. Ellos acá hicieron un diseño donde hay oficinas, salones de bailes, estudios de música, entre otras cosas que son bien interesantes. Aquí donde estoy no he desayunado nada y tampoco veo ningún lugar así donde pueda comprar desayuno. Todo está cerrado, todo. Y lo peor es que me provoca así como dos empanadas con carne mechada, aguas, la caca, una malta. ¡Ay, Dios mío! Supongo que ya por la hora, son las once y media, se empieza a ver un poco más de gente ya en la calle. Ya estamos llegando a los jardines. Bueno, yo creo que ya estos son los jardines. Ahora sí, estoy pasando por la estación. Estamos llegando al metro de los jardines. Ya estamos cerca de lo que es coche. Coche, ¿qué te podría decir de coche? Uno de los acontecimientos más importantes ocurridos fue el tratado de coche entre José Antonio Páez y Antonio Guzmán Blanco. Eso fue lo que puso fin a lo que fue la Guerra Federal Venezolana entre 1859 y 1863. Fue designada como la Parroquia de la Paz. Nada más y nada menos. Lo que más destaca de esta parroquia, bueno, aparte de su mercado mayor de coche, es el poliedro de Caracas, que bueno, hasta allá sí no llego porque me queda un poco más lejos y hay que ir a otros lugares. Y el Museo de Alejandro Otero, un museo bastante interesante. Yo dudo mucho que el mercado esté abierto el día de hoy, porque como pueden ver hay muy poca gente en la calle, insisto. Me gusta mucho salir a grabar cuando la calle se encuentra así porque es un tanto interesante encontrar la ciudad así de vacía. Tengo toda la mañana. La mañana rodando y esta es la primera cola para la gasolina que encuentro el día de hoy. Pensé que ninguna bomba iba a estar trabajando, pero bueno, aquí en coche está trabajando creo que la única bomba porque todas las bombas que he pasado todas estaban cerradas. Y aquí como pueden ver se ve una mínima, larga cola para la gasolina. Corrijo, una muy larga cola para la gasolina. No, no, ya va. Yo creo que esos que están ahí son los que le toca el día de mañana y los que están más adelante son los que le toca el día de hoy. Bueno, la gasolina se echa aquí en Venezuela por número de placa y por día. Y bueno, efectivamente el mercado de coches se encuentra cerrado el día de hoy. Tranquilos, se los debo. Yo prometo venir otro día y mostrarles cómo es el mercado de coches por dentro y sus precios. Y bueno chicos, hasta aquí llega esta tercera parte. Esperen la cuarta parte que la publico el día de mañana. No olviden seguirme en Instagram como arroba ansesdíaz y a su vez también suscribirte al canal y darle a la campanita para que seas el primero en enterarte cuando suba el próximo video. Así que nos vemos en otra nueva aventura y que Dios siempre los bendiga. ¡Suscríbete al canal!